Era eterna enamorada de tu sol De pampa y silencio, de salida sin risco Yo soy de este pago lindo que le llaman el boliar Dichoso de aquel que nace y muere en este lugar Aquí nace un cedio more que al violín lo hacía hablar Dueño de la chacarera con quien lo aprende a silbar Mago del viejito Shifuayi Yache curador Y también de Blanodiega el famoso rastreador Chacarera, chacarera, rupa, chico, gerbolial Y así te que sienten mucho lío de mi cantar Me voy en sueños cantando camino de media flor Que en la represa yo busco reflejo de un viejo amor Callejón en polvoriento lleno de luna o de sol Con tu recuerdo se pone chaupi, chaupi el corazón Ánimas de esta tamaño que me vengan a tocar Me sorpita milagueras, chacarera del lugar Chacarera, chacarera, rupa, chico, gerbolial Chacarera, chacita que siempre es mucho dolido de mi cantar Bueno, acá estamos de vuelta a una nueva temporada Echos de mi tierra con un nuevo formato El mismo living, el mismo cariño por nuestra música Pero bueno, la idea de que los consagrados nos traigan de visita figuras que quizás ya son consagradas en el interior del país Pero a lo mejor falta ese empuje a nivel nacional Contame un poco de Triura, Peteco, que estuviste abriendo Bueno, Triura es un grupo de tres mujeres Martina en la batería y la percusión y el canto Tienen a Laura Marín como una pieza para mí Que es importante en lo visual también Porque ella es bailarina, percusionista y también canta Y un único instrumento sonoro de cuerdas Que es la guitarra, tocado por Pampi Torres Que también canta Es un grupo que no es de lo convencional, digamos El sonido, de pronto una sola guitarra con batería y voces De pronto puede sonar una solista o hacer una instrumental que es bailada Varias posibilidades Tiene muchos recursos, entonces puede ir variando Es un grupo de escenario, lo veo por ahí Le damos la bienvenida a Homero al living Al bebé Al bebé Bueno, por suerte no te pusieron un nombre de esos Homero Que viste que a veces cuando te ponen a los Pablos Empiezan a decir Pablito de chiquitito Y queda siempre Pablito, Pablito, Pablito ¿A vos no te decían Homerito? Sí, sí Sí me decían Homerito y por ahí todavía me dicen Homerito Hablábamos en el corte que para mucha gente Homero no creció Sigue siendo aquel niño El niño del tutá, tutá Bueno, ¿cuántos videos han pasado en programas que se han hecho también especiales en este canal? En donde se te vio cantando con tu viejo, formando parte de la banda desde muy chico ¿Cómo lo ves vos ahora? ¿Lo ves como algo que te causa gracia? No, me pasa, sí, la verdad que me pasa mucho Me encuentro con muchas personas que me recuerdan o que me miran un poco Me tantean así Y después en un momento se acercan y se atreven a preguntarme ¿Vos sos el chiquito del video ese? Claro, para ellos, no sé, creen que sigo teniendo nueve años, ocho años Y está bueno, qué sé yo O siempre me encuentro gente o padres que me cuentan que cantan la misma zamba con su hijo Y eso me hace sentir bien Sí, eso es una linda gratificación En cada pueblo siempre encuentro un nene que canta esa zamba ¿Por qué decidiste iniciar este camino? ¿Cómo es? Pensá que hay muchos chicos de tu edad que están en la misma situación Que arman una banda, que ensayan a lo mejor todos los fines de semana en algún patio Y que sueñan con llegar a algún lugar con su música ¿Qué sensaciones tenés vos de este inicio, de esta banda que armaste? ¿Cómo te sentís? Bueno, hay una realidad para mí que es que desde chico al vivir en un ambiente artístico Porque no solo mi viejo es artista, sino que mi madre también Siempre encaré eso como si fuese un juego, ¿no? Y desde chico participando de a poco Como en ese disco en el que hago nomatopeya, percusión con la voz, vocal Eran cosas espontáneas que iban surgiendo y en las que me podía ir adaptando y sumando Casi para mí, como decía, desde jugar, desde que soy un chico Entonces también tengo la suerte de que mi viejo y mi abuelo también para él Nos fueron abriendo puertas Y hoy en día tengo la posibilidad de estar en un escenario por ahí con una facilidad Pero también con una responsabilidad No es menos, es cierto lo que decís ¿Qué canción fuera de la chacarera? ¿Al folclore sale en alguna zapada familiar o con papá? ¿Con qué lado te vas si no es chacarera? No, nosotros tenemos un repertorio de escuchar amplio Yo escucho mucha música desde La Trova y Serrat, Sabina, Silvio, como creo que te contaba antes Hasta rock, tanto nacional como internacional Música experimental, música instrumental ¿Sos de ir a ver a las bandas? Sí, sí, me gusta Igual no soy tanto de ir a recitales Soy más de escuchar en mi casa Pero sí, de todo tipo Además no estoy cerrado a ningún tipo de música Cualquier música puedo llegar a escucharlo ¿Aporta algo? Sí, sí ¿Cómo nace la idea de armar la banda? O sea, vos le dijiste, Homero, ya es tiempo de... Sí, cuando él estaba ya a punto de terminar el secundario Hablamos y yo le he dicho, mirá, sí Porque ya lo venía preparando desde siempre Entonces, estaba la posibilidad de, como te había contado, de estudiar De seguir estudiando alguna carrera universitaria Y también la posibilidad de que si quieres, el escenario está Siempre va a haber un lugar para vos Y estás sin ninguna presión Porque él lo sabe también De que esto es una profesión de igual a igual Con el hecho de, no sé, con un médico, un arquitecto, un ingeniero Hay una responsabilidad, una constancia, un trabajo, un estudio Porque hay mucha gente que cree que esas son profesiones Y esta no Es cierto, sí Sí, claro que sí A mí me gustaría escucharlos juntos Si no es mucho pedir Ya que estamos... A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Eh? Para ver... Ya que, bueno, como te hemos contado Los dos somos fanáticos Tanto de Silvio Rodríguez como de Cerrado O Blades o Milton Nacimento No eligen a nadie ustedes, ¿no? A nadie eligen a él Los referentes para varias generaciones Vamos a hacer esta Barquito de papel Sin nombre, sin patrón Y sin bandera Navegando sin timón Donde la corriente quiera Aventurero audaz Ginete de papel cuadriculado Que mi mano sin pasado Sentó al lomo de un canal El canal era un río Cuando el estanque era el mar Y navegar Era jugar con el viento Era una sonrisa a tiempo Jugándose feliz De país en país Entre la escuela y mi casa Después el tiempo pasa Y te olvidas de aquel Barquito de papel Barquito de papel En que extraño arenal Ambarado Tu sonrisa Y mi pasado Vestido de colegial Cuando el canal era un río Cuando el estanque era el mar Y navegar Era jugar con el viento Era una sonrisa a tiempo Que linda caricia del alma Bueno, ¿cuántos recordaremos esta canción? Que cuando éramos chicos la escuchábamos de una manera Y hoy que hemos crecido quizás nos remite a otras cosas Bueno, está Marcelo Oribarne en el escenario Le vamos a dar el lugar a las chicas ahora Si no les malesta Están las chicas de Triura Que nos van a contar un poco más del grupo Y además van a cantar, por supuesto Vámonos, aplausos Muchas gracias Aquí estoy con las chicas de Triura La gente del norte va a saber más rápidamente Por qué del nombre Hola Marti Hola, ¿cómo estás? Mi amor, te quiero preguntar a vos Un concepto de peteco ¿Cómo es él con vos? ¿Cómo es con todo el grupo? ¿Cómo son sus giras? ¿Cómo son sus tiempos compartidos Arriba y abajo del escenario? Bueno, trabajar con peteco Es como estar en familia Siempre él trabaja de un modo muy natural Que fue del que aprendimos con mis hermanos Y él se maneja así O sea, si bien es un proyecto ya muy profesional Y de hace años de toda la vida de él Él sigue siendo el mismo Sigue siendo nuestro padre Y cuando nos tiene que retar nos reta Y cuando nos tiene que alentar nos alienta Y ya que estoy voy a agradecer para agradecerle Su invitación de darnos este espacio Tan importante para nosotras Con todo mi amor Bueno, cuando habla de nosotras Martina es el conjunto Que forma parte también Pampi y Laura Hola Pampi, ¿cómo estás? ¿Qué me podés contar de Triura? Bueno, es un trío Que se ha formado hace ya cuatro años Es una formación bastante exclusiva Por así decirlo Son dos percusiones y una guitarra Vos con Martina igual ya estás con las Folkis Sí, estamos con Folkis, con Silvana y Mavi también Perfecto, yo la vi en la foto de Mavi Ahí en la pancita de Martina Pero Laura me va a explicar Qué tiene que ver esto De llevar fotografías de mujeres las tres ¿No? Hola Hola Sí, nosotros elegimos mujeres que admiramos Tenemos varias de estas remeras Y bueno Pampi tiene las mujeres muralistas de Morón Hoy Y Martina a Mavi Y yo a mi hermana A ver, ¿cómo se llama tu hermana? Anabel Anabel Marín Le mando un beso Le mando un beso Le dije que no iba a hacer ningún chiste Así, quédate tranquila Está todo bien Bueno Triura está para cantar hoy en Ecos de mi Tierra Adelante, por favor Y a los gallos están cantando Anunciando el día Y en el monte está reinando Ovella alcarabía Saludando a Limpisuma Cantan los orzales Y en sus rayos van besando Los verdes fumiales Los ochoos y las torcasas Cruzan en bandadas Y el alegre canto de hachazo Y en la morada Y en sus marios de los quichos tristes Te cantan los montes Y te lloran si te alejas Allá por el horizonte A la siesta cruzan Y en el mundo está en la morada Y en la morada Y reflejan sus encantos Lagos y asqueros El bullito coyuyo alegra Los algas rovales Y se arrastra el carayjuca En los matos rales Las olvidas Buscan el lido Y se oyen las quejas De que espines Y vidalas Porque ellas te alejan Y suman lo que los quichos tristes Te cantan los montes Y te lloran Si te alejas Allá por el horizonte Ella te era corta En la morada De cruces De pampa y silencio De salinas Y me estoy No